Au Un amigo en el Apex Unirse ¿A cuánto está el amigo? Amigo 60 grados Baja eso ¿Qué tienes? ¿El ordenador de Fairfooter o qué? 100.000 grados Con el ordenador apagado 60 grados en Apex Hola, tengo el ordenador apagado 100.000 grados se funden Tu joder, no me lo había imaginado nunca No, pues no va Bruna Con el que van a dar la semana que viene En Epic Games Ese se pone en Ultra A 70 grados El Conan Exiles Me cago en la hostia Guaya horna A ver A ver quitar esto aquí Aplicar Panel de control Hombre misterio compañero Has estado ahí ojo a visor Cuanto tiempo Sin pasarte por aquí Como que no abres Steam Como que no abres Steam Desgraciado Pero si tendrás contenido de calidad Que llevo subiendo videos hasta Youtube Todos los días subo un video Ojo Te podrás quejar tío Encima los edito y todo ahí Pum Editas Es lo que tiene trabajar Que hay que levantar espanita No puedo hacer tantas cosas a la vez Editar dice Lo resube tal cual edito de puta Anda, anda Estás desconectado Así no se puede Yo no Yo estoy conectado loco No estás conectado con el po No está ni en el juego Bueno No se puede pedir más cosas A lo mejor es que me tienes baneando Estás inactivo Unete tú directamente Nueva temporada y evento con amigos Mira eso lo has subido Dios, Dios Otro video Si es que tengo uno más o dos que subir Que los subiré hoy Pero que ¿Lo has editado o que? Te parece poco editado Que los corto en tramos de una hora tío Que más quieres que no Ya estás Esa es la edición Gracias que no tengo tiempo para editar No dale Vamos a probar el modo este Que nos revienten el ahorro Vamos a probarlo Perdemos y nos vamos a las normales No te pasa nada misterio Estás perdonado Yo te quiero igual Yo no Pero tío ahí Todo agresivo ahí Perdón si no me pasó tan Pero es que no haz ver stream el cabrón ¿Cómo que no hago stream? Y por puta Que llevo dos semanas haciendo Seis horas del borderland de mierda tío Ah ya También es que trabaje Que trabaje cincuenta días seguidos tío El otro día Me quería morir Voy a pillar a este tío Aunque aquí no vale ni para cagar en el evento este Bueno Ni aquí ni en el otro Me gusta empezar con una Mozambique Si caemos con escudo de Evo y Mozambique Evo 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 Soy el líder guau Vamos a morir Aidor 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 Iba a decir Aidor 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 Se queda sordo de aguantar subnormales Pero manos tendrá Eso es verdad Se me funde el cerebro a veces Es como hoy le digo a uno No esto tarda aproximadamente unos 5 días Instantáneo respuesta del cliente Ah entonces en unas 24 horas lo tengo Y yo eh no Bueno de 24 a 5 días Y yo pero este tío es un retrasador Osea te estoy diciendo que tarda 5 días Ah entonces lo tengo 24 horas Lo peor es que luego llaman quejándose No es que a mi me han dicho que lo tendrían 24 horas Pero tío es que es el retrasador Osea de verdad Que bien ahora tengo dos mozambiques Ah Dos escopetas tengo Pues yo tengo un lombo Yo tengo un Amele es Amele es lo mejor My favorite El lomo te mete un ostión y te deletea Como te peguen en la frente Sin escudo Se hacen Un hijo El que te mete una ostia se le queda a ver tío Mira aquí tienes esto y dos Uhhh A ver Ay la escalera La escalera No la encuentro Es la primera del día Esto va a salir bastante mal Nah Que va Porque iba a salir mal Dice no si el problema es que No es que sea inteligente o no el tío Es que la verdad es que llama cada subnormal Es increible Yo cada día me sorprende Digo Gua Habrá alguien capaz Si lo hay Mira otro lombo Tu dirías Gua Ya estoy acostumbrado tío Después es normal que me maten Porque no reacciono tío Tengo cerrados reflejos por vuestra culpa tío Aquí hay un sentinel Aquí hay un sentinel Por mi culpa ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi culpa Aquí tienes una mochila Mira un S azul ¿Esto qué es? Un sentinel Sentinel Vámonos eh No hay mucho más loot en general eh O sea esto es lo que hay Ya está Es apegarse a saco y ya está Y mejorar el escudinho Quiero mejorar el escudo Como el otro día Ayer me gritó un viejo tío Que tenía 85 años Este viejo Porque quería que le enviáramos la tarjeta Para ese mismo día Y no podía ser que no se la enviáramos el mismo día Y digo señor hoy no le va a enviar nadie nada Y el viejo ahí gritando ¿Pero la gente? Toma mira Me encanta no tener ninguna mirilla Ah usted La baliza ocupa un hueco ¿Quieres? Oh es verdad Que tengo una baliza de reaparición móvil No sé cómo funciona No si eso tú te lo tomas a broma Pero es que eso me ocurre en mi trabajo todos los días Y lo lamentable es que no es ni una vez ni dos Y tú bueno pues nada La gente Quedan solo 30 segundos Tú dirías Es imposible que alguien haga esto Si, si, si Mira esto a lo mejor es... Ah y bueno como podréis ver Ni hay ningún tipo de escudos prácticamente O sea de pilas ni fremitas Estrangulador Me gusta ir con una Mastiff Caca Que hay, que hay Yo necesitaría un poquito de munición de eso Puta Mira Conan por aquí tienes esto Eh... Tira la ulti Y píate esto No tengo ulti Por eso Que esto te la recarga Pero la... Primero la tengo que recargar Tira ahí Que no, que esto te carga la ulti Tira ahí, tira Tira ahí, tira Que esto te carga la ulti Tira ahí, tira No, 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 no Espérate... Da 91 Misterio que has puesto No es palabras malos o no antes Y te van en el bug Eh... hola Un rifle de cargas dorado Uhhh Eso es éxito Yo quiero munición Quiero munición Un... 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 Eh... Ostias Si os ponéis debajo Aunque ha ido tres paquetes No sé la verdad Es que hay de cada personaje en el mundo Que dices madre mía Mira 50.000 curas Y ahora que pasa si pongo esto Si le doy Aquí tenéis otra mirilla Activando torre de carga Si métete ahí Te recarga por completo tu ulti Pum Y le vuelves a tirar otro bron Está bastante bien el personaje en esta zona Y de hecho Ahí al fondo Hay otra torre de estas Y vuelves a tirar otro Fue un escudo de mierda Ostias Ostias Que he cogido la mirilla La mirilla Estamos cerquita de la zona Estamos súper bien Pa'lante, pa'lante Eh... Necesitaría una culata no? Una culona Ostias Pasa Héctor Que susto tío Que me han disparado En serio? Si Pero tres de donde Ah No lo sé Han tirado por ahí Un radar Allí hay un blanco Ostias Pues vámonos de aquí eh Del tirón Los escudos están recargando Si un escudo No tengo cura Ah Tienes cinco mil Por aquí Míralo aquí tienes geringas Ostias Que susto Me cago en mi puta madre Ostias Que me casi me da un jodido infarto tío He pulsado sesenta y cinco mil teclas a la vez Joder Joder Que me muero Puto susto de repente Están disparando desde ahí arriba también Aquí hay una amenaza Lleva escudo azul el hijo puta Le viene la zona eh Y a nosotros también Vámonos vámonos Te puedo ir por el tú ¿No? Vamos por aquí Me han tirado humo ahí arriba eh De hecho hay gente eh Se ha tirado un pavo ¿Qué está pasando? Hay un pavo aquí Un Un Tramas Va y todo me encanta tu brazo Eh bueno He tirado a uno eh No Hostia puta No 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 Me mata Me mata Pero casi lo mata Oh me ha tumbado tío Aún no lo he dejado jodidísimo eh Ven aquí Es que si me asomo están campeando ahí tú Ya Dios que me estoy curando porque estoy en el guanilado Acuérdate tranquilo, tranquilo Yo vigilo De hecho podrías ir con Empo Me curaré de mis heridas No veo a nadie eh Aitor es que tendría que haber pasado corriendo aquí Vale está ahí el tío Con Empo puedes revivir a Aitor O sea dejarlo que se reviva solo Hay otro pelotón eh Ahí arriba ¿Qué tiro? ¿La baliza o qué? Eh no sé cómo funciona La E Somos malísimos Que el lomo me ha gustado Lo que pasa es que tengo que acostumbrarme del tipo de disparo Pensaba que tenía más caída Me muero eh si no venís Corre Yo te intento cubrir de este aquí Ahí está buenísimo Te revive pero no te cura Tenemos un minuto se están pegando ahí así que cuidadísimo ¿A dónde disparar aquí? El ladillo está en las proximidades Recargando escudos Vale ¿Lo veis allí al fondo? Si lo veis Viene uno por aquí creo Vale le he dado joder Que pegan tío No tengo más horas Podríamos ir subiendo por las escaleras digo yo ¿no? Eh si de hecho nos tenemos que mover ya ¿Nos vamos? ¿Desde dónde tío? No tiene visión eh podemos subir No me ha robado Yo te cubro bueno pues No 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 hace cuenta que vengas Voy al drone No te ve eh Lo cubro Hola amigo Pero... Pero hijo de puta Se ha ido mi puta cara Se ha subido al... ¡Viene aquí! ¡Corre! No... 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 ¿No? ¿Morimos? Bueno, ¿cuánto escudo tienes, hijo puto? Se ha muerto, se ha muerto El de aquí detrás se ha muerto, eh Vaya El de aquí detrás me ha hecho un clip Qué susto me he dado, tío, a ver Qué vedado, un puto susto Que casi me muero, tío Está guay el modo este Nos han pillado muy mal ahí, tío Sí, así o no sé También todo el mundo, yo no sé cómo llevan Todos los escudos mejorados al máximo, tío Y nosotros con Gris Porque se dan de hostias Creo que en vez de ir con Caustic Voy a ir con, con, yo qué sé Hostia, Hitor, tu micrófono Adiós Otra vez a 5000% de volumen, tío Ahora sí, otra vez De repente hace Y se sube a toda hostia Es maravilloso Agendario A ver qué es Guau, guau Guau, vaya puta de mí Es para la médica Gua, increíble Yo la veo negra Más aún de lo que Escucha, estoy retrasado, tío Es que estoy mongolo, tío Puto susto que me he dado Me cago en la puta What the fuck Después de ver tu clip Me ha pasado un clip Un coreano Que puto susto que me he pegado Me lo voy a pasar por el disco, ¿no? Aquí estoy Hostia, el punterio Muchas gracias, Misterio Vale, ya estoy Que puto salto pegado Voy a ir con el Korean boy También es que el personaje que yo he llevado aquí Está bien Pero el Gibraltar es mucho más útil Está bien Yo creo que aquí lo útil es usar campeones de ataque Sin más Campeones de ataque y un support Sí, por ejemplo La médica está broken Voy a pillarme un Gibraltar Y el Vennos también O una Bangalore También es muy útil Creo que voy a pillar una Bangalore La Humos ¿Cómo corre la hija de puta, eh? Cuando le disparas, tío Iba con la escopeta Y no le pegaba un tiro Yo, pero bueno Ay, vaya por comida mientras entramos ¿Eres tú el líder? No, el líder A mí me sale que eres tú Eso es lo que me ha tocado La pegatina esa ¿Qué te ha tocado? No lo he visto La mierda esa del fondo de pantalla Que te sale Me flipa la peña Nivel 400 Nivel 500 Pues es ciento y pico Sí, claro Pero 100 Es una cosa Que dices Bueno, tampoco hemos jugado gran cosa Pero nivel 400 Vamos aquí Que está broken Pues es jugar como nosotros Por 4 Se han puesto el mod de 100% de experiencia Que sigue aún estando activo Se les ha olvidado quitarlo En teoría acababa en... No, en agosto Sí, en agosto El 18 de agosto Y estamos a junio, ¿no? Sí, pero sé que lo volvieron a aumentar No, no Lo metieron en abril Que era para agosto Luego lo aumentaron a junio Pero el 18 de junio Y todavía sigue Perfecto Porque vamos a entrar a julio ahora Hostia, que es aquí Sí, sí, mira las torres Vamos a estar ahí Van a matar ahí Mira gente Hostia, que me he equivocado Pensaba que llevaba el... Nada El destino Así lo ha querido Dame a abrir eso azul Únete, misterio, al Discord Está abierto Si le das click directamente te unes a su servidor No encajan nada Le das y te unes Siempre pongo mierdas por ahí a veces Creo que en la descripción está el link Está el dibujito Le clicas a la imagen Y automáticamente entras Hostia, la mejora esta Pero fuera cráneo Hostia, esto tiene que meter unos tortones Aquí había un lombo Tengo, tengo, tengo No, un triple taque No No hay más escopetas, tío Es que la... La Mastiff Y la... La Peacekeeper Ahora creo que es legendaria Tira el dron, ¿co no? Porque tienes esta mierda aquí Que tira el dron O sea, el dron no El ulti Hola, ¿qué tal? Que carga la ulti Mira, Hitor Tienes aquí un estrangulador Y en esta casa Un triple taque Uy, que te he quitado el este Toma, hay una mirilla Prefiero... Prefiero el long Me gusta más Toma yogur de puta madre Con nueces Hay, Hitor, el yogur es Joder ¡Uh! Que pedazo de mirilla Hostia, que he pillado la que no quería Vaya Un segundo He cogido la que no quería Quería la del francotirador Que está, por lo que no es F*** Vamos a la siguiente torre Con empol y tiras otro ¿Qué puedo dar a ese? Tuma Pero no lo ha soltado Te ha dado, hijo de puta Ahí sí Le va a caer a otra gente Da igual Perfiero el cráneo Que hace más daño Es con el longbow No lo sé Pero es para el longbow Mira, mira, mira Aquí tenéis esto Si os interesa Mira, una peacekeeper O sea, una de mástico Una jeringuillita Estamos en zona, tío No puedo tirar drones a saco Que nos tenemos que chetar O sea Porque saco los drones Mira, una de mi día Me van Me van Solo hay escopetas Escopetas y francotiradores ¿Puedo tirar aquí o qué? Y bueno, granadas Yo quiero la mirilla Que tiene ahí, Thor, tío Hay otra Cápsula de estas Hostia, eso es que está Ahí está llena, ¿verdad? Otra vez Se rellenan No sé si lo sabía yo Ah, no Lo sabía yo que se recargaba Que puedes tirar otra ulti Por falta que se carguen de arriba No, no, no Está lleno Joder, esta Joder, esta Por lo que no es fuck No, no está lleno ¿No? Está llenándose Pero aún no ¿Seguro? Sí ¿Cuánto? Le queda nada Sí, va subiendo Vínalo Se va moviéndolo Pues está casi Pondrá el tiempo No Ah, está solicitando ya otro pack No, inactivo pone Quiero una mirilla, tío De francotiradores Se ha quedado callado Se lo ha tirado para él No, pero se ha recargado esto Y estaba más cerca, cabrón Ahora te mando De hecho Con Es que la han disparado Hay cosas moradas Sí, pero nos han disparado Desde ahí Ya, pero A mí me da igual que me ibas ¿Qué hay? Nada Porque ya lo cogí yo Víctor, tú con la mirilla esa Deberías poder ¡Hostias! 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 Me han visto a mí Yo no veía nada Siempre se muere Es increíble Siempre le dan No sabe apartarse Mientras le pegan Me jode que el dron ya no... Están viniendo Bueno, te puedo tirar esto Si quieres Pero tío Que estoy detrás De una puta pared No los veo Ah, que están aquí dentro Joder Joder tío Le he roto el escudo Madre mía Somos más malos Que pegaron Padre Pero si me he cargado Con la termita Yo es que no sabía Que habían rusheado Tío Y estaba mirando por arriba Adrián Sí, sí Yo estaba en mi puta partida Estaba como un timo de ayer Hijo de puta Pero misterio Damos un segundo Y te paso Link Estaba en mi puta universo Pero si pones Barra Discord ¿No sabes? Eso era Exclamación Discord ¿No? Sí Ahí está Ahí está A lo mejor La invitación Ha caducado Y lo tienes que renovar Creo que esa No debería caducar En un principio Pero a veces Se le va la puta Esa normalmente Es permanente Si te dice que no Te paso ya la buena Y ya está Vamos a intentar Una más Es las nueve Tío ¿Ya? Ah, qué guapo Mañana es domingo Por suerte no trabajo Aunque si hubiera sido Como hoy Ojalá todos los fines de semana Fueran como hoy Tío En mi puta trabajo Que no llama ni Cristo Y me pagan más Dios Espectacular Voy a ponerme al bloco junto Tío De total Para lo que he hecho Con el tonto este Yo me voy a poner a Kaust Hoy nos labramos Nuestro destino Mañana labramos En el suelo de la celda El Call of Duty ya no jugáis ¿El qué? No El Call of Duty es una castaña Tío Jue con Fairfull otro día Me lo desinstalé Tío Solo hay putos camperos Que nada más caer Van a la zona Se meten dentro de un búnker Lo llenan de minas Y todos van con francotirador Y se quedan esperando Y ya está El Call of Duty no era mejor Que el Apex Al principio sí Cuando la gente no campeaba El problema Mira ahora mismo Aparte los camperos Sinceramente Descargarme 200 gigas He empezado ahora mismo El juego Me niego Me niego Aparte que tiene un montón de bugs Se ve que sigue yendo fatal No es mal O sea tú eres por el tipo de gente Y como jugandios Han demasiado Dada a las partidas Todo el mundo Se queda campeando En casas Pero todo el mundo Mira Y te voy a ver Bueno Como no estoy corriendo por ahí Quiero probar esa mierda A ver que tal Eso Como que te vea Toda la gente El mapa Pero creo que va a ir todo Cristo Lo podemos intentar No No está viniendo A nadie No viene nadie Ah me la voy a pegar Sepárate Ay Ay Sepárate Sepárate Tómatela 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 Me refiero A un mastiff Hostia puta Rifle de carga Legendario Aquí tenéis Un triple taco Es que lo voy a tirar Y un centenario Me estás contando Una mastiff legendaria Vaya Hostia O sois unas aspiradoras Una mastiff legendaria O la tiene Yo No, no Llevo el rifle de carga Legendario Y la mastiff Las dos Buen Increíble Balanceadito Todo para que las pierda Ahora Con empo Tengo Tengo dos cosas Yo quiero un Un sentinel No el otro Te hago Te hago un exchange De esos Ay no En verdad No Toma Esto es tuyo Disfrútalo Oh shit Yo quiero Un Una mierda Esto Tío No sabré decirlo Al nombre Tío Sois un normal De verdad Tío Tengo un puto retraso Un gatillo doble Por aquí Hemos caído aquí Para activar la cosa Esa La cosa Chiva Somos retrasados Aquí está Un lombo Ve el enemigo Es que no sé No sé cómo va esto Sinceramente Pero todo triple taco Veo aquí Todo el mapa Eh hay una de esto Y veo cosas No es una mejor Cosas rojas Pero no sé Cómo Cómo funciona Yo tampoco No sé No tengo ni idea Esto es global Lo mismo Creo que es porque No hay enemigos cerca Ah no Coño Mantene para escanear el mapa Somos gilipollas Podía ser una Otra arma Ah pero lo marca aquí Hostia Está todo Cristo Todo lejos de nosotros A la izquierda Tenemos peña Está guapo El mapa este Ah ves a la peña Nos lo marcan Ah y lo marcan Nuestro mapa Eh Y lo amarillo Que es Legendario No eso es la gente No pero es que La gente Ah serán los Los ganadores El equipo ganador Ah los subnormales Claro Entiendo Porque todo el resto Son normales O sea Los que hacen Win win Es que me has dicho Compañe del misterio Si después A ver hoy No se que haré hoy Depende Cualquier cosita Nosotros siempre estamos Por el servidor Después te pondré un rol Yo quiero la mirilla Esa que tenía Y torantes Tío Que ves rojo Todo La dorada Esa mirilla Es Yo la tengo Pero Por defecto Hostia Porque tengo Otra mierda Esta Esta No me había dado Ni cuenta No me había dado Ni cuenta Tiene esta ermita Ah mira Aquí hay una Bueno Ahí tenéis Lo de la baliza También En el inventario Se puede tirar Toma Detector de avena Es que La queremos La balita Por aquí Tiene que haber peña Porque han tirado Una Lo veis Una tirolina Pero eso si ya estaba Esa tirolina Si Tiene pinta de estar Si Si Esa tirolina Es del juego Vale Que nos podría pensar Si Si No 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 Estaba tirándolo Para Para ver Claro Es que Es para Eso si Botiquín Lo voy a pillar Ahí Hay una Watson Es que Claro Como tú Llevas armas De pro No Lo digo Porque Ha puesto barreras De esas Eléctricas Escucho el ruido De alguien cayendo Ah vale Han pillado El globo este Y se han ido Para allá ¿Veis los humos? Ah si No lo sé Amigo Me esperaba Que cuando regresas Yo tendría Una barba Super épica No A mi no me crece El pelo Lo único que ocurre Es que cada vez Tengo menos pelo Es lamentable Es un calvo De mierda A él le gustaría Ser el calvo De brothers Pero se queda corto De altura Y de todo Me queda en calvo De y ya está Toma mochila mora Déjasela Bueno A correr por renta más Porque no revive Con Pero si revive Automáticamente No pero porque Cuando La mochila lo que hace Es que cuando revives A alguien No pero es Ah es solo la legendaria Claro claro El resto no Seguro Obviamente que no Pues eso No lo sabía Me das 50 euros ¿Sero? Hostia ¿No? Me das pelo No Pero me das 50 euros Y te doy esto Mira Dame 50 euros ¿No te doy 50 euros? De grafias Dámelo Hostia Toma te doy unas 14 de munición Ni una más ni una menos 14 A ver No me vale No me cabe nada más Eso dijo ella Vamos a esta casita ¿No? ¿Casita? Una casita Uy 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 Hostia Todo triple Esto es un cubo Esto Trampa de gas Desplegada Esto mira 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 Adirán Dame 50 euros Tío Esa Bueno 50 De graciaos Si me los tenías que dar Todo a mi Que de rico Tío Ay Bloquear las puertas Me hace mucha gracia Hay Toda el este En su Cudo Mundo Mundo Ya o si Siempre Eh 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 La zona Está Para atrás No 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 La zona Está aquí Adrián Esta es la siguiente Zona Hijo de puta Bueno Podríamos campear Porque en verdad Aunque hubiese roto la puerta Por culpa de Aitor Que está retrasado mental Podríamos haber campeado Aquí Pero ahora sin puertas Pues Ya Podríamos campear En la de frente O en esa Ahí Ahí A esa de ahí En la tiro Paquete 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 Que vene Que vene Que vene Que vene Mira un escudo Toma mochila morada Pa' mi Escudo morado Pum Todo morado Pum Me pongo morado Morado no Tío Es que vamos todos Con escudos de mierda Grises Tío De repente van a venir Todo cristo Con escudos rojos Legendal Y todo ¿Qué es esto? Y es que no nos hemos cruzado Con nadie Hostia Hostia Que te vas aquí volando Escuchame Porque tenemos Tanto puto retrasado Yo creo que se me contagia Tío De escuchar Retrasados Se me imbuye en el cerebro Como mensajes subliminales Adrián ¿Me vas a dar 50 euros? Joder El tío Otros 50 euros ¿Para qué quieres 50 euros? ¿Qué te pasa? Eso dámelo Sí, claro Hostia Sabes que te las pueden romper Así que ahora Lo de tirarlas así Mientras te pegas No sirve Porque si disparan Antes de que caigan Se rompen No, tienen que romperlas Por abajo No, no, no Que lo han quitado Que si disparas Mientras caen Se rompen directamente Y luego tiran llanero Hombre, es que si no os tiro Abanilla un poco Que te has acabado ¿Por qué tanto retraso? ¿Qué hacéis, tío? Ese soy yo en verano, tío Después de estar 50 Ahora se han cerrado Eh, gente, eh Gente, ¿dónde? Me ha parecido verlos por aquí Si, 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 si Hay peña Variable independiente Variable independiente Uuuu La que la acabo de hacer Madre mía La que la acabo de liar Le he emitido un headshot Y no sé Me la acabo de marcar, eh Qué triste No lo veo, eh En el corazón siempre Dame la mira Esa tocha Sí, claro ¿Cómo te voy a dar mi mira a tocha? Y no veo ¿Para qué quiero un francotirador Sin mira? Por eso Que la acabo de meter ahí A un tío Vamos Un pedazo de tiro Bueno, por ahí Hay un tío derribado Mira, mira, ahí está Es que no los veo Eh, bueno, Aitor Si no me tapas la visión ¿Qué te parece, eh? Ya, ahí Mira, ya, listo Ya Vale, le he pegado Yo no, yo llevo un lado Que es un castaño Lo que pasa es que me están Para mí que mi Q no llegue ahí, tío Eh, con empotiradron Curamos todo Hostia Aitor no le cura Las curas se olvidaba para ahí Uff, casi me matan ¿Tenéis curas normales? No Curas de No No, de escudillo De arribado Bueno, de arribado Eh Tocado Hundido Es que yo con la Me está ocupando esto Todo el rato y no la quiero Toma Píllala Me la ha quitado Aitor, tío No me lo creo Qué puto ratón, tío Ojalá te mueras, tío Ahora mismo te maten No te rego Madre mía O sea, la arma esa está más broken Que su puta madre, tío Sí, tío Me ha pegado un roce Y me ha quitado toda la vida Todo el escudo Y todo Espérate ahí, tío Ahora me la doy Coño, dame un segundo ¿Nos van a rusear? No más probable Toma, hostia Hostia, que ya tengo un escudo morado, tío Toma, Adrián Para ti Ahí, ahí ¡Uh! Hostia, no, la baliza, ¿no? Hostia, que me han encendido, loco ¡Eh! No los veo, tío Mi mira Enemigo avistado Disparando Está nadie Que mal Podría llegar No me jodas Un minuto Un minuto El anillo está cortado Odín, dame La dividencia No me queda sin munición Me cago en la puta He detectado un sujeto Ha salido Mira, está por aquí Es que no tengo un Q, tío Un segundo Un segundo y lo vemos He visto a alguien, ¿eh? No, no, no No he visto Es que sí Están viniendo por aquí Un veneno, Saitor ¿Por qué no hay ni un veneno? No veo nada Con la bomba Está Porque lo he quitado Espérate Tiene Con Empow, ¿tienes dron? Y esto, sí, eso Te iba a decir La tengo que Uff Como lo voy a tirar Q, ¿eh? No, esto ya no hay No hay nadie, tío Yo tampoco Se están peando Es que solo me queda Una pila de escudo Yo lo he visto por ahí Al pavo Pero ahora no sé dónde está ¡Hostias! Es que están allí detrás Me cago en la cuenta Qué susto Están en la casa allí Campeando, tío Eh, nos viene la zona, ¿eh? Tenemos que salir A correr ¡Uff! Me han invitado a lo de Xbox Y se han caído los FPS Por algún motivo Porque es Xbox, tío Tengo que hacer 280 de daño Y mejoro el... ¿Por qué no detecta a nadie esto, tío? ¿Qué está pasando? No, que no detecto a nadie, tío Están peleando Aquí arriba nosotros tenemos uno Tengo yo ulti Podemos intentar rusearles Aquí arriba hay peña Pero mi Q no detecta a ni Cristo Yo no sé por qué Ya, pero ellos te ven a ti Eh, bueno Que me caigo Madre mía Escudo rojito No tengo ningún tipo de cura yo No es cura, Evo No es cura, Evo No es cura, Evo Iría parante Corremos ¿Ruseamos a los de arriba? Yo iría Eh, bueno, tiras la Q Por aquí se puede, creo, rushear, ¿no? Sí, vamos con el por rusear No ¿Qué hay aquí una roca invisible? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mira, hay una roca invisible Vale, vale, vale Estoy subiendo con un Corenpo Eh, cinco segundos Corenpo y tiro Y entro con ulti, eh Yo me voy a meter a saco, eh Vale, no hay nadie Nadie, eh Buena ulti Están aquí, están aquí detrás, eh Yo voy, eh Estoy loquísimo ¿Qué coño hacéis? Rushear Escalando Intentándolo Eh, bueno Eh, hijo de escalas, ¿o qué? Vale, vale, vale Se puede, se puede Mira, se están aquí, eh ¡Uno muerto! Buenísima y todo, eh Cuidado que están disparando Los del fondo ¿Los del fondo? Buenísima Sí, me van a matar a mí No veo a nadie ¡Uno! Casi muerto, eh Le he dado, eh ¿Te la marcas con un poco? Tienes otro abajo ¿Te vas a subir ahí? No, no me lo creo Han venido los de atrás ¿Han venido? Sí Oh, casi nos la marcamos Mira ese pavo Ha caído ahí, han morido Loco que llevaban escudos rojos, tío Mataba uno Yo llevaba escudos ya amarillos al final No, no, tío No he podido poke He pokeado bastante Pero no me ha mejorado Llevaba el azulito, tío Ahí una castalla Si te pegas, sí Pero como no te pegues No lo subes El problema es que cuando Estás en partida O sea, peleándote Te sube el escudo Pero sin escudo Te tienes que curar Entonces Teniendo una mira de estas tochas Lo subes rápido Si, no, no Con una mira de esas Pokeas Dice, viste Me das 25 euros Ojalá me sobrara el dinero, tío Y os lo daría todo Yo quiero jugar al Borderlands Hoy, no sé Esta noche a lo mejor No sé yo Me vayas a lo curro, pero Oh, qué guapas las texturas ¿Podrías cargar? Es que no cargan Mira, mira, mira Mira el personaje Dile, parece plastilina Implacante Como yo Buah, qué juego ahora Voy a jugar El pasado Madre mía, no tenemos curas Ya está, nos muertos A ver, que me ha mandado mi madre Un audio Le he dicho Estáis de parranda Ahora me dirá Eh, eh, haz la cena Pero tío Haz la cena Hijo de puta Con F y con Z Vale Que están viniendo ya No tardaré en término No, no quiero Eso ha sido brutal Te quiero, tío Que pena que hayan puestado Para nuestra batalla Madre mía, como saltan Ya estoy aquí Estoy al más normal 45 grados Con el Apex Eso está bien Preparaos para la batalla La batalla no se espera Próximo nivel O sea, el nivel 75 O sea, si haces 75 de daño Sube de nivel elevado El segundo Creo que es el doble Por eso El segundo es el azul No, el azul es el de 3 El primer nivel No, el primer nivel es el azul Que te da un S más Separado Aquí tenemos 3 paquetes Ah, por cierto El dragón S Sube, eh, vale para subir Ah, sí Oh Oh Ah, con él puede llevar el robot Está para el fin Claro Oh El robot Toma Una Peacekeeper Legendaria Mozambique Ya tomas por culo Primo Porque a mí no me toca Nada legendario Tío ¿Qué es esto? Porque eres una mierda Te voy a bajar Dos tonitos Voy a ir con una Con una Eva 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 Ya está con Nembo Haciendo la trama Te voy a hacer más daño A tomar por culo Que triste es Pero que divertido Oh, what Me he quedado 25 Que triste es Dice Que poco daño Eh, bueno Y mi mirilla Ah, no te mira What Ah, está aquí Pero tío Que no lo he enchufado Que no lo he enchufado No me gusta Estabilizador de cañón Gueringa Ale Pa'lante Mira, mira Pam Hijo de muerte Razón Nos matan siempre Tío Somos como un gato Con 45 cascabeles Encima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? No lo sé No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Porque no lleva la humo Es que si no Tiraría humo Hacia el cielo To the stars Hostia Un triple taco Si queréis un lomo Con skin legendaria De oro Está guapa la skin Vamos a pegarnos Tío En esta partida Estoy tildeado Esa miras Es de luz Mira, mira Mira con empo Aquí tienes un cacharro De estos Yo quiero ir a correr Y a darnos de hostias Usamos las tres putas cargas De ulti Que tiene aquí Que con empo Lleva el robot ¿Qué tal? Si hacemos ¿Cómo que? Hijo de la grandísima puta Mira, aquí tenéis Mastiffs Si os gustan Las Mastiffs Ahí me gustan Gorda Toma Padfighter Dame, dame Hostias Una mochilita Pum Mira, zinc 47 lomos 47 Por si queréis Por si no os ha quedado claro Que podéis coger un lambo Y le estamos disparando Aquí hemos muerto antes Yep Mira, un acelerador de definitiva Definitivamente El chanzas El humores He escuchado un disparo Y creo que no sois vosotros Por una vez ¿Cómo que por una vez? Hijo de puta ¿Qué le pasa, tío? He hecho algo bueno, tío Eh, eh, eh ¿Cómo se puede? Eh, eh, eh Amigo, amigo Cálmate, amigo ¿Qué le pasa, qué le estáis haciendo, tío? ¿Qué le acaban, o sea? ¿Qué caso? ¿Qué le parece, tío? Con Empo Con Empo va Con Empo va Están chogando Estaré chogando Y el mío nombre Que el mundo Guapo Somos buenísimos, tío Corremos por el mapa Y no hacemos nada, ¿qué? Había más munición Para morir Con mucha munición Bueno, hoy en día Con Empo no se sabe ¿Por qué te has reportado tú, tío? Yo no he dicho nada ¿Qué? 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 ¿Qué guapo? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, qué humildo! ¡Guau, Aitor! ¡El perro! Vale Tengo el longbow tuneado Me falta la mejora Yo tengo el longbow Bien Solo que No tengo La escopeta es de estas Que te duran Eh, gente Míralo Más no os lo puedo marcar Relájate ¿No lo he escuchado? ¡Uh! Nos tenemos aquí arriba Sí, sí, ya Pero que yo estaba abajo Por eso lo he visto No os preocupéis Me lo podrá subir Más que a España Detrás Detrás Voy con ulti, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! Venga, ya Pero ¿cuánta gente hay aquí? Pero bueno Esto es Miami, tío Reventado Está lleno de negros Pero tío Que iban con escudos morados Pero tío Que nosotros Nos hemos cruzado Como gente Pero Hijos de puta No habéis dado ni un tiro Que he quitado yo 52 Soy lamentable Con una eva Pero ¿Pero qué voy a dar? Si es que no me ha dado tiempo Es que con el estilo de mierda Me han dado Me han dado un 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 headshot y te maten Sí Te pegaron un tiro Y te vas al pozo Y después me han hecho por detrás ¡Ah! ¡Escopeta! ¡Papá! Hasta luego Te dicen O sea, ayer a mí me pegaron una foto Con Fairfooter jugando Y me fui a la mierda Pero bueno, chavales Yo termino ya por aquí Nos vemos en En un ratillo Y dejamos algo más ¡Au! Hasta luego ¡Chao! ¡Chao!